... Momentos de duda en la plaza de la Merced... ...que logra romper la salida del Señor de Bambú... ...el Santísimo Cristo de las Misericordias. ¡Gracias! 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 Como cada año los estudiantes, la tuna arropa a la Virgen de los Clavitos... ...Nuestra Señora de las Lágrimas. ¡Gracias! 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 En la catedral, imágenes de otro tiempo, cuando la cofradía de los estudiantes tenía aquí su sede. En la catedral, imágenes de otro tiempo, cuando la cofradía de los estudiantes tenía aquí su sede. Estampas sin igual, en las que la catedral sirvió para que el Cristo de bambú luciera este lunes santo, como hacía muchos años. ¡Gracias! 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 Frente a frente, en el templo, nuestro señor de la pasión despojado de sus vestiduras y María Santísima de la amargura. ¡Gracias! 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 Amargura por no procesionar. ¡Gracias! ¡Gracias! Esperanza por el próximo lunes santo, que ya comienzan a preparar. ¡Crito! ¡Gracias! 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 ¡No avanzar, no avanzar! ¡Derecho, más a tierra! ¡Vámonos, más a tierra! ¡Más a tierra! ¡Derecho, más a tierra! ¡Más a tierra! ¡Vámonos de frente, poco a poco, no de tirones! Soledad, solemnidad, en nuestro padre Jesús de Pasión. Cofradía Marteña del siglo XVI, que vuelve ahora a renacer. Gracias. Nuestra madre María de Nazaret se presenta al pueblo sin palios, sin varales. Ya vendrán. Ahora, lo importante es estar ahí. A derecha, alante. Bueno. Derecha, atrás. Bueno. El silencio, el respeto, la devoción, que solo rompe el acompañamiento de la música de capilla. ¿Sí? ¿Sí? ¡Vamos! Cirios Tiniebla, música de capilla y las reliquias de San Juan de Ávila... ...acompañaban al Cristo de la Escuela en este lunes santo. Pararse ahí. Todos por igual, costero a tierra. ¿Oído? Con paso corto. Vámonos de frente. Vámonos a la izquierda. Vámonos a la izquierda. Que sale de la capilla de la antigua Universidad de Baeza. Vámonos a la izquierda. 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 No, no. No, no. No, no. Hermandad que nació para ayudar a las demás a tener costaleros y que ha terminado teniendo un magnífico señor, el Cristo de Pasión, obra de Paco Tito y su hijo Pablo. No, no. 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 No, no.